Le voy a explicar lo que significa la conga. Son dos mujeres. A la mujer si le da fuerte, tiene bronca. Que le da fuerte. Si le acaricia, se da lo que tú quieres. Entonces las congas son iguales. No se le puede pegar fuerte. Con permiso, ¿eh? Le voy a demostrar el sonido que tiene la conga si le da fuerte. Ahora mira que suave. No se le puede pegar fuerte a las mujeres. Es que lleva suavecito, acariciarla y seguirla acariciando. Este... ¿Por qué, suavecito, suavecito? ¿Y ahora qué? ¿Quién manda ahora? ¿Tú o yo? Estoy cansado, entonces me tiro. Oigan bien. Sí, señor. Cuando Lucy me negó, yo seguí andando. Más para adelante me encontré una puerta y seguí andando. Y yo Lucy me negó. Me seguí andando. Más para adelante me encontré. Y seguí caminando. Ay, pero Lucy. Suéna de la maraca. Ay, Lucy. Ay, Lucy. A usa ahora.